Te vas del fútbol y bueno, te vas como campeón increíble. Sí, es una bendición poder retirar de esta manera, tomar la decisión y poder ya dedicarlo. Y bueno, ahora a disfrutar esto, esta victoria de todo el equipo, de esta opción, de la multa directiva. Y un buen buen equipo, gracias a Dios y la verdad ahora sea para él. Cuesta mucho aceptar esto, ¿verdad? Dejar, colgar los botines como se dice. Sí, cuesta mucho, un estilo de vida, casi 15 años continuos de carrera y bueno, ahora tocará ser un aficionado más, como ya lo comenté, y estar en la casa. ¿Cuánto tiempo con el Chihuahua? O sea, identificado mucho con él, por este señor, ¿verdad? Sí, yo, bueno, la mayoría de años, personalmente, deportivo en mi clan, ¿verdad? Ahí me consulté como profesional, amiga mayor. Y ahora, este último año, se me dio la oportunidad de estar acá en el Chihuahua. Y agradecido por lo cual, por favor, a esta parte, muchachos, contiene espacio para Sancado de Guardameta, Echeverón. Va a salir por este lado. Que me dio la oportunidad de poder... Vamos a ir por cable, muchachos. Claro, ¿qué viene para tu persona? Vamos, vamos, retirémosle de ahí, muchachos. Vamos, dámosle el apoyo a Echeverón, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Gracias a Dios, señor presidente. A un lado, a un lado, por favor. Y uno, bueno, tiene que tomar decisiones en la vida, ¿no? Y uno ve el futuro de la familia, la estabilidad económica. Y bueno, como repito, son decisiones que uno toma y espero que Dios haya sido la mejor. Felicitaciones, porque te retirás como campeón. Sí, gracias. Vamos a pedirle también. Gracias a Billy Torres.